Que razón tenía la pena traidora que niños sufrieran por las arduas morales. Diecisiete años tiene la criatura y yo no me espanto de tanta locura. ¿Quién te puso salvadora? Que poco te conocía. ¿Quién de ti se enamora? Te pierde pa' toda la vía. ¿Quién de ti se enamora? Por tanto y tanto sufrir, si yo no fuera casado contigo me iban a morir. Dios mío, que pena más grande y el alma me llora. Ya ve cuando suena la hora que las intenciones que se vuelvan buenas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Gracias.